Bueno, calle Rosario, Parque Rivadavia, enfrente mío, y ven este colectivo. La verdad que yo lo pienso, y después de haber grabado 50 episodios de esta serie, puedo decir que efectivamente esto es el final. Bienvenidos a, qué alegría me da decir esto, el episodio 50 de viajes en colectivo. Y qué mejor forma de celebrarlo con una línea que es la primera vez que voy a tomar, el 103. De acá de Tapiales, partido de La Matanza, justo acá en la estación, de hecho ahí se ve la terminal. Y vamos a ir hasta Montserrat, este colectivo va hasta Santelmo, casi Puerto Madero, pero yo voy a bajar un toque antes en Montserrat. Así que espero que les guste este video. Estoy acá en la terminal esperando que salga. Lo bueno es que como está la primera parada voy a ir sentado, no creo que tarde tanto. Ven ahí está la estación de Tapiales, aunque no creo que se vea mucho porque justo está dando el sonde en esta parte. A ver qué nos trae este viaje, como mencioné recién, es la primera vez que voy a tomar esta línea. A ver qué nos trae este viaje. Ok, poco se habla de lo rápido que salió el colectivo, salió al toque, cosa que eso es un puto a favor. El Bondi está limpio, bastante limpio, es un todobús, tiene vidrios polarizados y huele rico incluso. O sea, está hasta perfumado, es como el 405. Bueno sí, vamos a conocer este viaje que como ya mencioné por tercera vez y vuelvo a repetirlo, no lo conozco. La línea 103 pertenece a la empresa Transportes Quirno Costa Sociedad Anónima y une la estación de Tapiales en el partido de La Matanza con las calles Cardos, Calvo y Azopardo, al sur de Capital Federal, en Santelmo, casi al límite con Puerto Madero. Pasa también por las zonas de Villa Madero, Pilla Lugano, Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Balvanera y Montserrat. Esta línea tiene 58 colectivos en circulación que son de color rojo con detalles en negro y amarillo. La frecuencia varía entre 6 y 10 minutos los días hábiles, entre 15 y 20 minutos los fines de semana y feriados y media hora en la madrugada. Igual, menos mal que lo tomé en la terminal, porque fíjense que es la sexta parada y ya está bastante cargado. Bueno, hay asientos libres, pero si ya subía después creo que no iba a poder elegir lugar. Esto pinta que va a ser muy interesante, pero a la vez divertido. Estamos ahora en Villa Madero, seguimos en el partido de La Matanza. Ya que estamos acá, quiero que me dejen en los comentarios cómo le dicen ustedes, Villa Madero o Ciudad Madero. Porque la estación del tren se llama Villa Madero, justamente yo por eso le digo así. Pero en Google Maps pone Ciudad Madero, entonces díganme en los comentarios cómo le dicen ustedes. Música Acá estamos agarrando la famosa avenida Crobar acá en La Matanza. Igual ya estamos por cruzar la General Paz, que es donde esta avenida pasa a llamarse Eva Perón. Y vamos a ingresar al límite de Mataderos y de Villa Lugano, ya en Capital Federal, en la ciudad. Y lo bueno de este colectivo es que, a pesar de que el recorrido es largo, no se hace tan lento, porque va todo recto. Entonces ahora va todo recto por Eva Perón, después van a ver Emilio Mitre, Rivadavia, Rosario. Ya después va todo recto por Avenida Belgrano. Música 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 Estamos ya a la altura del Parque Avellaneda. Lo bueno es que hoy en día se presta para viajar. Es un día que hay solcito, pero no hace ni mucho frío, ni mucho calor. Se disfruta, corre aire. Porque el colectivo está cargado, pero bueno, el viaje de momento va bien. Eso sí, espero que no se haga de noche cuando baje en Montserrat, porque son las 5 y 45, ya las 6 menos cuarto. Más que nada porque quiero sacarle una foto para la miniatura al colectivo. Entonces espero que no se haga de noche. Aunque si no le saco igual, pero no es lo mismo, evidentemente. Música Avenida Eva Perón y Varela. Seguimos por Eva Perón. Lo aclaro porque hay mucha gente que dice que nunca digo las calles o las avenidas por las que voy recorriendo. Entonces por eso lo aclaro. Pero bueno, ya que estoy acá, agradecerles como siempre, como digo en cada video que es especial de esta serie. Agradecerles ya por todo el apoyo que le dan. Que ya vamos 50 episodios. Como digo siempre, yo arranqué esta serie como un experimento en realidad. Arranqué con la línea 12, me acuerdo, el primer episodio. Y mira, ahora ya estamos con 50 episodios. Así que nada, la verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y si te está gustando este video, también te invito a darle like y a suscribirte. Y si te está gustando este video, también te invito a darle like y a suscribirte. Bueno, Calle Rosario, Parque Rivadavia, enfrente mío. Y ven este colectivo. La verdad que yo lo pienso y después de haber grabado 50 episodios de esta serie, puedo decir que efectivamente esto es el final. De la primera temporada, obviamente. Después volvemos con el episodio 51, ya arrancando una nueva temporada. Ya estamos en Balvanera. En este video estamos compensando un poco la duración. Porque yo me quejaba en el video de la 102, que fue la anterior. De que el video no me había quedado tan largo. Acá supongo que ya tendré 10 minutos de video. Y qué casualidad, ¿no? El video anterior fue la 102, ahora la 103. Falta poquito para bajar unas 30 cuadras más o menos. Y vamos a ver qué conclusión sacamos al momento de finalizar el viaje. ¡Gracias! 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 Bueno, llegué finalmente a Montserrat después de 1 hora y 10 minutos de viaje. Bastante rápido, la verdad. Me gustó mucho, la verdad, el servicio de la línea 103. Para ser la primera vez que la tomo, la verdad que está bastante bien. No obstante, mira, ahora están apareciendo todos juntos. Pero iba a decir que le iba a bajar un punto, a lo mejor por la frecuencia. Debido a que el colectivo salió rápido de Villa Madero. De Villa Madero, perdón. De Tapiales. Pero ahora cuando lo estaba esperando para sacarle una foto para la miniatura, tardó bastante en aparecer. Así que eso quizás es un punto negativo. Aunque de todas formas voy a darle un 8. Un 8, la verdad. Es una línea que está bastante bien y se la recomiendo. La verdad que para venir desde la matanza hasta acá, les conviene. Es una línea bastante rápida. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mi recorrido en la línea 103. Espero que les haya gustado el episodio 50. Vamos a ver qué línea voy a hacer para el episodio 51. Así que si les gustó el video, los invito a darle like, suscribirse y compartir el video. Ya que con eso me ayudarían un montón. Ahora sí gente, sin más que decir. Yo voy a tomarme ahora el sub de la línea E para volverme a mi casa. Y nos veremos en el siguiente video. Los quiero y chau. Chau.